Reencuentro Un programa de pastoral de las adicciones No importa la situación en que te encuentres Recuerda que siempre hay una salida Siempre hay otra oportunidad Aunque parezca que todo ha terminado Es posible comenzar de nuevo Más aún, es el momento para renacerte Reencuentro Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer programa de este año 2016 De la pastoral de las adicciones Hoy tenemos invitados del movimiento católico Jericó Vamos a darle la bienvenida e invitarlas a que ellas se presenten Buenas tardes, mi nombre es María del Carmen León Romero De aquí de Tijuana Mi nombre es Alba Tengo 20 años y viví mi retiro también aquí en Tijuana Mi nombre es María Maribel Robles Y viví mi retiro aquí en Tijuana Muy bien, pues muchas gracias, bienvenidas al programa Gracias por aceptar la invitación Quiero también iniciar dando gracias a las personas que nos están viendo Los diferentes países México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Costa Rica, Suecia Y esperamos que sean más todavía Bueno, nos habíamos tardado pues en iniciar el programa En este año, por diferentes motivos los iremos explicando a lo largo del programa El motivo de la presencia de estas tres personas hoy Que son del movimiento católico Jericó Viene un próximo retiro Ya nos van a ir platicando Cuándo va a ser Qué consiste ese retiro Qué hay que hacer Bueno, las dejamos Vamos, prácticamente nos va a estar ayudando Alba y Maribel a platicar, ¿verdad? El tema Si gustan Alba Bueno, pues buenas tardes Pues sí, como acaba de comentar el padre Ya se aproxima nuestro retiro de mujeres Que va a ser el 26, 27 y 28 de febrero El retiro será en la casa del reencuentro que está en la colonia La Gloria Están invitadas las mujeres, no tenemos límite de edades Nada más que sean adolescentes hasta viejitas de 80 No hay problema por la edad Igual no tiene costo En algunos casos Les pedimos a algunas mujeres que nos ayuden con donaciones De material de limpieza o de dulces Pero si no hay con qué pagar No cobramos ni un solo centavo Muy bien Entonces prácticamente es para mujeres esta vez Último fin de semana de febrero Nos decía Alba Nos ayuda la maestra Carmen Y prácticamente hay como dos categorías De personas que pueden vivir el retiro Mujeres que pueden vivir el retiro Personas que viven en un centro de rehabilitación en este momento O personas que viven cercas del ambiente De esta situación, ¿verdad? Familiares, alguien cercano Bueno, vamos a invitar a Maribel También a que ella nos comparta Pues eso Qué tan necesario, qué tan importante será Que alguien participe Que una mujer golpeada por las drogas Golpee, perdón Participe, vaya a un retiro De ese tipo Es algo muy importante Cuando una persona tiene un problema de adicción Que viva un encuentro con Dios Un acercamiento, una relación Una conversión Que esa persona Vuelva a sentir ese amor de Jesús Ese amor que la va a acercar Hacia su conversión Hacia su perdón Es muy importante Que cuando se vive en pecado Se ciega totalmente la persona Se ciega Yo me cegué Este Y te olvidas de Dios Dios pasa a último plano En ese momento Cuando yo viví mi retiro Yo desde No les voy a platicar el retiro Les invito a que lo vivan Ese retiro transformó mi vida Después de Dios De mi rehabilitación Y de Del retiro Este Sentí una transformación Que costó Costó Es como El barro El barro En manos del alfarero Dios es el alfarero Y tú eres el barro Y tú le Dices Señor Cámbiame Cámbiame Señor Y Él Y Él te va a transformar Pero te va a pasar Te va a deshacer Te va a quebrantar Pero Tiene No Recompensa No es una palabra Correcta ¿Verdad? Porque no No hay precio No hay Nada para describir Cuando tú sientes El perdón de Dios Yo lo encontré Ahí en ese retiro Yo había vivido Varios encuentros Pero mi mente Estaba cegada Por el pecado Dios puso los medios Para que yo viviera El retiro Lo viví Desde el primer momento En que entré A vivir el retiro Me bloqueé Me bloqueé No quise ir Fui al dormitorio Agarré mis cosas Las guardé Y bajé Y estaba el padre Que en paz descanse Padre Jaime Que me está escuchando Y este Y Él me dijo Que a dónde iba Que no huyas Cobarde Casi me decía Y este Y pues ya Me quedé Por mero compromiso Para que el padre Vea cómo va a quedar Pero ya a lo largo El Señor Fue dándome los medios Y es muy importante Que una persona No solamente Que tenga problemas De adicción ¿Verdad? Porque es Es una sustancia Pero hay cosas Afuera Que también te hacen Que te alejes de Dios Como la farmacodependencia Otros tipos de adicciones La depresión Es un espíritu También negativo Que habita en nosotros Y nos inyecta el miedo Y ese miedo Es el que nos aleja De Dios Es el que nos hace Cegarnos Y no hacer obras De caridad No hacer oración Entonces No es solamente La adicción El retiro está abierto A cualquier mujer Que sienta Que ha perdido Que no tiene Esa reconciliación Que no sabe Esas crisis existenciales Que son espíritus Y fuerzas malignas Que nos hacen Alejarnos de Dios Y este retiro A mí Me ha Hecho Es una conversión Es una conversión constante Pero este retiro Fue eso Fue la chispa Fue el impulso Que Dios sembró En mí Esa semilla Así que Es muy importante El saber Que Dios te ama Y te perdona Claro que sí Muy bien Seguimos agradeciendo En este primer programa Insisto Del nuevo año A Montemaría Radio y Televisión Para seguirnos Invitando Y dejarnos Un espacio Vamos a ir Nuestro primer corte Este día Siga con nosotros Dios es amor Y te ama Bueno pues Siempre Cuando uno quiere Acercarse a Dios Siempre van a haber Obstáculos La verdad Yo por ejemplo Cuando fui a vivir Mi retiro Pues la verdad Fui porque mi mamá Yo lo había vivido Entonces dije Bueno si ella ya fue Pues ahora me toca a mí Y un obstáculo Que me enfrenté Es que estaba En un periodo de clases Con tareas Exámenes Y todo ese tipo de cosas Entonces yo decía No pues Tengo que ¿Cómo voy a ir? Si tengo que enfocarme En eso primero Pero no sé Por qué Pero me Tomé la decisión De ir a vivir El retiro Y yo sabía Que Dios me iba A regalar Su Pues Que me iba a ayudar Para O sea si ponemos A Dios en primer lugar Siempre Todo lo demás Pasa a segundo plano Y es Nos sale mucho mejor De como nos saldría Si dejamos a Dios Al último Y Y pues A las personas Que quieran vivir El retiro Yo la verdad Los invito A que Vayan Porque poniendo a Dios En primer plano La verdad Todo lo demás Fluye Muy bien Gracias Salva Maestra Carmen ¿Qué otros obstáculos Pudieran aparecer? Nos da mucho miedo A veces Las situaciones Yo he conocido Muchas personas Que eso es más que nada Da el miedo El miedo A comprometerse Porque todos sabemos Que después de vivir Un retiro Y de haber Este Haberle dicho que sí Al Señor Vienen los compromisos Viene el Decirle sí Y tiene que ser Un sí bien sostenido Porque Hemos escuchado ¿No? La palabra de Jesús Cuando dice A los tibios Los vomito O eres frío O eres caliente Entonces Este No tengan miedo Es una experiencia Que les va a cambiar La vida Que va a transformarlos Personalmente Pero también familiar Y socialmente Es algo Que no se puede decir Con palabras Que hay que vivirlo Y por eso Nosotras Y si se dan cuenta Somos de diferentes edades Habemos De todas las edades Abuelitas Como les decía Hace rato Entonces No hay un límite De edad Para servirle a Dios No hay un límite De edad Para decirle que sí Así que Aunque te duelan Las reumas Aunque Estés a dieta Incluso Porque la alimentación Ahí La cuidamos Cuando alguien nos dice Sabes que yo estoy enfermo Soy diabético No puedo alimentarme Como toda la gente Procuramos hacerle Sus alimentos Así que por ese lado Tampoco van a sufrir Si ese es un obstáculo El estar enfermos Cuidamos Sus medicamentos Estamos pendientes Antes de que sean Tomados en sus horas Indicadas La verdad que van a vivir Una experiencia En todos sentidos Increíble Ojalá que nos puedan Acompañar Muy bien Gracias Maestra Maribel Maestra Maribel Ok ok Este Soy muy alegre En el camino de Dios Uno es muy alegre Este Pues los obstáculos Los primeros obstáculos Se presentan muchos obstáculos ¿Verdad? El primero Son las inseguridades El miedo Que te siembra El enemigo Que te dice No vayas No vayas Y tú Ay no Pues empiezas A sacar pretextos Como yo Saqué pues muchos pretextos Para no ir al retiro Yo No quería vivirlo Pero más que nada Es el miedo El miedo a lo desconocido En mi caso Pues es diferente Yo decía un retiro Pero si yo haya vivido Muchos retiros Yo para qué voy al retiro Este No lo necesito Estoy bien Empieza uno a crearse El estoy bien No lo necesito Yo ya sé Y realmente No sé No sabía lo que iba Este Ese miedo Al cambio A lo desconocido Que tenemos Los humanos En la carne ¿No? El miedo es Cuando tú no sabes Qué hay más allá A lo desconocido Entonces los obstáculos Que se presentan Son esos miedos Esas inseguridades Esa ignorancia De creer Que tú ya sabes Que tú no lo necesitas Cuando realmente Lo necesitas Aparte No pierdes nada Con vivir un retiro No se te cae un dedo ¿No? O sea Es algo Que te sirve Te fortalece Y los temas Que se dan O sea La verdad Yo estoy Muy contenta Después de Dios Después de todo Fue el retiro Fue el retiro Y van a decir Porque insisto tanto El retiro Del grupo Católico Jerico A mí me sirvió Muchísimo Y los obstáculos Que se me presentaron Fueron nada Cuando Dios Me recogió Y me dijo Vas a vivir El retiro Lo vas a vivir Por más pretextos Y cosas que yo pusiera Yo lo iba a vivir Como les mencioné ¿No? Fue el obstáculo Cuando se presentó El primer tema Entré en duelo Conmigo mismo Y dije ¿Yo qué hago aquí? Yo no ocupo esto Yo empezó Ese miedo Empezaron a acecharme Esas fuerzas enemigas ¿No? Porque Nosotros sabemos Que cuando el miedo Las inseguridades No son de Dios El miedo Y la inseguridad Es del enemigo Que te la siembra Para que tú No vivas Para que tú No tengas tu conversión Y no estés con Dios Entonces En ese momento En el que uno Me bloqueé Fue el primer obstáculo Que se me presentó Bueno El primer obstáculo En el momento del retiro Pero los obstáculos Primero son los miedos Las inseguridades El creer Que no lo necesitas Cuando realmente Uno tiene que saber Detectar Ey O sea Esto no es de Dios Realmente hacerlo A un lado Tomarte tu tiempo Y vivir el retiro Muy bien Muchas gracias Nos están entonces También como aclarando Junto con los obstáculos Que hay diferentes tipos De retiros Lo de los jóvenes Matrimonios Este tiene un tinte Como especial Ahora Hoy vamos también En este momento A decirles Pues que nos comenten Por qué Si conviene Ir a este retiro ¿Verdad? Vamos iniciando Con Alba ¿Por qué conviene Ir a este retiro? Porque Simplemente Te acerca A Dios Realmente Uno Bueno Por ejemplo En mi experiencia Yo desde pequeña Escuchaba mucho De Dios Y a rezar Pero No No sentía realmente Lo que estaba haciendo O sea Yo repetía una oración Que me habían enseñado Pero no No sabía lo que decía No 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 la sentía En verdad Entonces Vive uno su retiro Y realmente Sabes Sabes lo importante Que es estar cerca De Dios Porque Pues simplemente Te cambia mucho La vida Tu forma de ver La vida Tu forma de enfrentar Tus problemas Y Te hace Sentirte Mejor En todos los aspectos De tu vida La verdad Yo recomiendo Mucho Que Que lo vivan Porque Si les va a cambiar Mucho Su forma De vivir Muchas gracias Alba Yo tengo la experiencia Aparte de los años De haber vivido Muchos retiros Desde jovencita Yo empecé Con cursillos De cristiandad Luego viví Encuentros De promoción Juvenil Estuve muchos años En convivencias Juveniles cristianas Y este De verdad Que cuando Vives este retiro Las emociones Son otras No sé si también Cuente por la edad Pero Yo he sido muy feliz Toda mi vida Gracias a eso A que siempre Estuvimos Participando En actividades Dentro de la iglesia Fui bendecida Porque nací En la colonia 20 de noviembre Con el padre Che Entonces desde niña Estuvimos ahí Yo creo que Porque como yo Soy muy feliz A pesar de que La vida nos ha dado Golpes muy duros He sido como dice La canción Feliz en medio De la tormenta Porque sé que Dios Me sostiene Y que él me va a dar Lo que Él sabe que yo Voy a poder Soportar Entonces como yo He sido feliz Yo quiero que otros Sean felices También Yo quiero que Otras personas También Vivan La paz Que da El estar Con él Y que Así estés En una Fiesta O en un funeral Te sientas En paz Te sientas Tranquila Porque confías En Dios Y porque Sabes que Él Está contigo En todo momento Entonces por eso Estamos ahí Trabajando en ese grupo Porque queremos Contagiar a otros Del amor de Dios Y de que sean Conscientes De que Dios Los ama Y que Él los va a Fortalecer Sobre todo Claro que El retiro Inició En un principio Especialmente Para adictos Hoy se abre Ya En algunos años Tres Cuatro Cinco años Que se abrió A toda la comunidad Lo hacíamos Con los adictos Porque sabemos Que son personas Que han sufrido Mucho Es la gente Más Sufrida De la ciudad A veces Pensamos Que son los pobres No, no son los pobres Es la gente Que anda en la adicción La más sufrida De esta ciudad Y del mundo entero Entonces queremos Poner nuestro granito De arena Para ayudar Nosotros nos ponemos En manos del Señor Y le pedimos Señor envía A esos hijos tuyos A este retiro Para ayudarles A caminar contigo Para ver si pueden Hacer cambios En sus vidas Y ser personas Felices Que esa es la misión Que tenemos aquí Él nos Nos quiere alegres Él nos quiere felices No nos quiere tristes Por eso yo invito A la mujer Que se anime A querer cambiar Esa situación En la que está De tristeza De soledad En la que se sienten Abandonadas O que se sienten Rechazadas A que se den Esta oportunidad De ser felices Bien, gracias Maestra Carmen Maribel Si gustas Compartirnos también ¿Por qué conviene? Pues como no va a convenir Si va a ser un encuentro Con Dios ¿No? Este, más bien Yo podría decirles Aquí horas ¿Por qué conviene tanto? El simple hecho De reencontrarte Con el Creador El saber Que no Que no estás solo Porque muchas veces En los momentos De tristeza De tribulación De tempestad Uno reclama Uno se aleja Y se resiente En ese momento Dice Dios ¿Dónde estabas? Dios Empieza uno A reclamar ¿No? Cuando realmente Te das cuenta Que Dios Siempre ha estado ahí Él no es un dictador Él te da La libre decisión De tú me sigues No me sigues Pero yo siempre Voy a estar ahí Tú te apartas de él Pero él siempre Va a estar ahí Y yo Cuando yo Viví el retiro Me di cuenta Que todo lo malo Que me había pasado En mi vida Porque yo Yo Les seré sincera Yo llegué con Mis principales resentimientos Aparte de con la vida Y el mundo Eran con Dios Era reclamar Y reclamar Y reclamar Y reclamarle Y cuando yo llegué ahí Y me di cuenta El por qué me había convenido Estar ahí El darme cuenta Que habían sido Por mis decisiones Y que él jamás Me había abandonado El reencontrarte con él El hacer como un examen De conciencia Recapitular en tu mente En tu alma Porque cuando uno Uno nos No, no, bueno A mí, ¿verdad? Cuando yo Hacía el mal Estaba en el mal Estaba en pecado No estaba en gracia De repente venía Esa conciencia Esos gritos En mi corazón De que lo que estaba Haciendo Estaba mal De que yo estaba Dañando mi alma Porque el cuerpo Independientemente Somos materia Pero mi alma Mi alma La estaba dañando Mi alma Estaba agarrando Mi alma Y metiéndole cuchillo Y cuchillo Y el darme cuenta Cuando yo llegué ahí Cómo tenía mi espíritu Cómo tenía mi fe Cómo tenía mi alma Cómo había destrozado Mi alma El regalo Tan grande Que Dios me había dado Que era mi vida Porque yo decía ¿Por qué vine al mundo? ¿Por qué vine? ¿Por qué me creaste? ¿Por qué nací? ¿Por qué esto? El estarle reclamando Y el encontrarme En cada El encontrarme En cada Ya agradeciendo Gracias Señor Por haberme traído aquí Porque si tú Porque sabes Señor Si yo no hubiera pasado Todo lo que yo pasé Jamás Te hubiera conocido Como te conozco El día de hoy Y nunca uno termina De conocer a Dios Dios es inmenso No tiene principio No tiene final Y cuando yo me di cuenta Y sentí un poco De la gracia Y de la chispa Porque Uno tiene Ahí una pizca Del amor de Dios De la paz Que experimenté Tan enorme en mi alma Me di cuenta De todo Lo que yo había echado A perder Pero Cuando me di cuenta Que lo podía recuperar Que había reconciliación Y que había perdón Y que había penitencia Que había confesión Cuando yo me abrí Y recibí la comunión Estando en gracia Porque ojo Dejé de ir a misa Me alejé de Dios Y cuando iba Esporádicamente Rara vez a la misa Y comulgaba Y mi cuerpo Comulgaba el cuerpo De un Dios El cuerpo de Jesús Lo introduje En un cuerpo Lleno de droga Lleno de alcohol Lleno de pecado Me estaba tragando Mi propio veneno Y cuando yo me di cuenta El por qué Me había convenido Ir a ese retiro Dije Señor Yo no vine aquí Yo no fui la que Dije Fuiste tú La que me Fuiste tú El que me llamaste Así que yo Les invito Mujeres A ustedes Hombres También si me están Escuchando Que inviten A toda esa mujer Que vean Si necesitamos De Dios El mundo está así Y no porque Nosotros Nada Nosotros hemos sacado A Dios De nuestras vidas Por eso es que Ahora se ve Tanta perdición En el mundo Y claro que conviene Vivir ese retiro Muy bien Muchas gracias Por sus participaciones También aclarando Y toca un tema Al final Maribel Hay hombres También en el retiro Pero ellos están En la cocina Les toca hacer el aseo Ese día les toca Son los amos de la casa Hacer el aseo En la cocina Hacer el aseo De los dormitorios Cuando no hay gente Pues También están A tanto de las puertas Entrada y salida Que esté todo seguro Y yo diría Para irnos Al próximo corte Pues papás Dejen ir a sus hijos Esposos Dejen ir a sus esposas ¿Verdad? Nos vamos pues A nuestro próximo comercial Gracias Sigan con nosotros Vamos a continuar Con el grupo PAFA Programa de Ayuda a Familiares De Adictos Y aprovechamos Para el comercial Se está preparando Para este programa De 16 sesiones seguidas Realizarlo Próximamente Con los misioneros De la caridad Ahí cerca de la central camionera Y Los cuartos sábados Del mes Vamos a continuar Con el centro Rehabilitación De la diócesis De Tijuana Narconón Tijuana Y vendría el director O algunos estudiantes Ellos se van a hacer También cargo De este cuarto sábado De mes Bueno Continuamos Con nuestros invitados Casi ya para Finalizar nuestro programa Otro Otro tema Quizás interesante Es A lo mejor Alguien nos queda Puede quedar La idea errónea Decir Si el retiro Es del movimiento Católico Jericó Y es ahí en la casa Del reencuentro De la gloria El movimiento Católico Jericó Es el orquesta Él hace todo En el retiro O hay alguien más Que ayuda O en qué más Ayuda Gente Si es que lo hay Vamos a compartir Nos gustan Igual Iniciamos Con algo De la misma Dinámica Bueno Pues Los retiros Antes que nada Les comento No tienen ningún Costo Y bueno Gracias a Dios Contamos con apoyo De muchas comunidades Tanto de aquí De Tijuana De San Diego Y de Los Ángeles Que vienen a apoyar Con las comidas O incluso Que vienen a ayudarnos Estando en oración En el Santísimo Y pues Y pues sí Gracias a Dios Contamos con apoyo De estas personas Para que El retiro Salga de una Mejor manera Y que las personas Que vayan a vivirlo Se lleven una mejor Experiencia Gracias A Lucia Ha sido muy gratificante El recibir el apoyo De muchas personas Como comentan Misioneros de San Diego Personas que Sin ningún interés Vienen y nos Entregan El alimento Ya elaborado Ellos vienen Y lo elaboran Y ya nada más Nos dejan a veces El servirlo A nosotros En este camino De Dios Nos encontramos Con gente conocida En esos grupos Que cuando Nos abrazamos De verdad El saber Que estamos sirviendo Al Señor Y la mayoría De la gente Que encontramos Es gente Que vivió También retiros Que le entregó Su servicio Al Señor También hay mucha Gente en Tijuana Señoras Que hacen La comida En su casa Y vienen Y la entregan Y la sirven Y como decía Alba Importantísima La oración En el Santísimo Que vienen Y nos acompañan Y de hecho Pues aprovecho Este momento Para pedirle A todos los Que nos están Escuchando En las diferentes Partes del mundo Como mencionaba El Padre Andrés Para que a partir De hoy Pues nos pongan También en sus Oraciones Para que Porque es parte Importante Para que estos Retiros tengan Éxito Verdad El estarle Rogando al Señor Por estas mujeres Que van a estar Viviendo el retiro El día 26, 27 y 28 De febrero Así que también El que haga oración Formará parte También de esta Maravillosa empresa Será parte Del grupo Jerico Gracias maestra Continuamos Con Maribel Pues Aquí la misión Es una Es dar la palabra De Dios Todo es Por él Y para él Entonces Recibimos Gracias a Dios Gracias a él Recibimos apoyo No solamente En especies Sino de oración De ayuno Porque aquí Lo que une Es la oración Se necesita Mucha oración Y gracias a Dios No solamente El Señor Nos ha Proveído Todo lo que es Este Cosas materiales De lo que se ocupa ¿No? Porque para atender A muchas personas Que van a vivir Ese retiro Pues se ocupa El alimento Obviamente Ciertos detalles Y obsequios Que se les da Y se ocupa Pues dinero ¿No? Pero sobre todo La oración Es la que promueve Ese apoyo La oración Que ellos nos dan Los ayunos Tan importantes Que ellos ofrecen Sus comuniones Sus misas Sus horas santas Este Tanta cosa Un ramillete Tan precioso Que ellos nos entregan Porque como sabemos Formar un cuerpo En Cristo Y la misión Es servirle a él Y esto Servirle a él Para Llegan esas ovejitas ¿No? Que el Señor Nos dice Aquí están mis ovejas ¿No? Ahí Ahí Pero sabemos Que contamos Con su gracia Estamos en la oración En el santísimo Constante Que también ellos Nos apoyan En esa oración Constante Que se hace Porque sabemos Que la lucha No es contra La carne ¿No? Es contra Enemigos Enemigos De fuerzas celestes ¿No? Para no mencionar A aquel Pero ¿Por qué no? Pero la verdad Estamos muy agradecidas Con Dios Yo estoy muy agradecida Con Dios Porque cuando está Uno detrás De cámaras Viendo Todo lo que sea Porque yo viví El retiro Y Está bien buena La comida ¿No? Y Y Ay Jijiji Ja 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 Pero ya Cuando Es una bendición Vivir el retiro Desde el momento En que tú llegas Y pones un pie En casa Reencuentro Ya cuentas Con toda la gracia Y toda la bendición De la Trinidad Y de María Porque ya te han llamado Te dan ellos Aquí está Vívelo Siéntelo Es una oportunidad Que se te da Pero cuando ya está Uno sirviendo La verdad Uno recibe más ¿Por qué? Porque son bendiciones Son bendiciones Que uno recibe En el apostolado Y cuando estás En el camino de Dios Que convives con misioneros De San Diego De Los Ángeles Intercambian Esa información rica Que son temas de Dios Se nutre Se fortalece Tu fe Porque tú Le das tu testimonio Le das Lo que tú sabes ¿No? Y ellos te intercambian Y es algo muy bello Es algo muy bonito Recibimos ese apoyo Es una familia muy grande Que sigue creciendo Somos hermanos en Cristo Servimos a nuestros hermanos Que andan perdidos Y el servir Es una bendición El recibir También ese apoyo Es otra bendición Pero el servirles A los que van a ir a vivir Es una bendición Muy grande Para eso estamos Y la verdad Que el retiro Es muy bello Les invito Les insisto Que lo vivan Que lo vivan La verdad Ahí me van a ver Si van a vivir Si van a vivirla Y me van a ver Los voy a saludar Bueno Pero en sí El retiro Es muy bello Les invito A todas las personas De todos los países Que me estén viendo A las personas De aquí De la ciudad Es muy bello Es muy gratificante Servirle al Señor Ser un instrumento Así que les invito A que lo vivan Bueno Muchas gracias Yo quiero traer A la memoria Como también El obispado Ahí cabezando Con nuestro señor Osubispo Están publicando También Haciendo extensiva Esa invitación Que se hizo Desde la Casa del Reencuentro Y el mismo Movimiento Católico Jericó Sus respectivas páginas De Facebook Haciendo la invitación Están ayudando Están apoyando Y eso es bueno Sentir el respaldo De nuestro pastor El señor Arzobispo Rafael Romo Y pues que no estamos Haciendo las cosas Escondidas de la iglesia Somos de la iglesia Es para la iglesia Y seguir construyendo La iglesia Quiero recalcar También el tema De Movimiento Católico Jericó Trabajó muchos años Con el padre Jaime Yo creo que quedó Un gran compromiso Ahí con él O sea una gran persona Un gran sacerdote Pues sin duda Yo creo que se sigue Por ese compromiso También me llama La atención Parece que históricamente Cada vez En cada retiro Que viene De este tema De adicciones Ahí en la Casa del Reencuentro Hay más personas Que están Ellas acercándose A contribuir Sobre todo En el tema De los alimentos Bueno y con temas Pero hay una visión Que une El padre Jaime Y yo sí lo creo Dejó comprometido El Movimiento Católico Jericó A continuar esta obra Que él caminó Con ellos Pero también Todos estos Personas Que van a ayudar Con los alimentos Conocieron al padre Jaime Fueron a amistad Del padre Jaime Y también Yo creo que lo hacen Por recuerdo a él Por respeto Por Por no olvidarse Por en alguna forma De él ¿Verdad? Continuar con esta Con ese su carisma Con ese su deseo De continuar Esta obra Bueno Estamos Prácticamente Como terminando Nuestro programa No sé si Tengan alguna Alguna Palabra Final Para irnos despidiendo Empezamos con algo Igual Pues Nuevamente Recalcando Los invitamos Mujeres O hombres Que estén viendo Este programa Que inviten A Todas aquellas Personas Que Sepan que Necesitan vivir El retiro Bueno Cualquier persona Realmente Necesita vivir Un retiro ¿Para qué? Para sentir Un acercamiento Más Grande con Dios Y pues Para saber Que no estamos Solas ¿Por qué? Porque él Siempre está Con nosotros Independientemente De que nosotros Nos alejemos De él Él siempre Está ahí Gracias Así es Bueno pues Agradecerles A todo el público Que nos atendió Que nos escuchó Y pedirles igual Insistir en la oración En que se conecten Con el Señor Y nos tengan presentes En sus oraciones Gracias Maestra Maribel Maestra Maribel Otra vez Ya serás Si soy maestra Pues aquí La semilla Ya se puso Si usted nos está Escuchando Es por algo Entonces No mita No mita Vaya al retiro La verdad Este Yo les invito Vayan al retiro Este No No tengo Palabras Verdad Para Decirles Ahorita hace rato Me entró el sentimiento Cuando les conté Cómo llega uno Les invito A que vayan A vivir El retiro La experiencia De reconciliación Con Dios Es algo Que No hay palabras No hay palabras Es algo muy bello Vivan el retiro Vívanlo Vayan Vívanlo Vívanlo La vida Está llena De tantas cosas Que nos ofrece El mundo Que Sinceramente Son basura Yo Veía En el mundo Todo Yo estaba Endiosada Con el dinero Con el alcohol Con la droga Con tantas cosas Tan horribles Cuando yo Viví Mi retiro Hay una canción Que dice Desde que voy Junto a ti La tierra Que yo piso Es como espuma Créanmelo Desde que uno Va de la mano De Dios No importa Que te pase Tú sabes Que estás con Dios Y en ese retiro Yo lo encontré Vivan el retiro Vívanlo La tiniebla Nunca jamás Va a prevalecer Dios siempre Va a estar ahí Contigo Y Dios te ama Vivan el retiro Hermanos Bueno Finalmente Antes de retirarnos Yo creo que es importante Algún correo electrónico Por alguna duda Final que tengan No sé si del Movimiento Católico Y vamos también De la Casa de Recuerda Sí, tenemos En el Facebook Movimiento Católico Jericó Ahí se pueden Conectar Para comunicarse Cualquier duda Que tengan En lo personal El Facebook Carmelita León Si alguien tiene Alguna duda También ahí puede Preguntar También Tenemos Casa del Reencuentro Donde también Se les puede dar La información No sé si alguien Muy bien Gracias La página de Facebook De la Casa del Reencuentro Es Casa del Reencuentro Guión bajo AC Arroba Hotmail Punto com Una última palabra Alguien Algo se acordaron Bueno Pues nada más Invitarlas A que Vayan Y si no van Pues que oren Muy bien Todos pueden hacer algo Por este retiro Sí Claro que sí Pues gracias A los invitados de hoy La maestra Carmen Alba Maribel Y pues muchas gracias Por habernos acompañado En este primer programa Del año Del Reencuentro Recordar Dios es amor Y te ama Que tengan buena tarde Esto fue Reencuentro Un espacio Donde vislumbramos La posibilidad De comenzar de nuevo Pon tu voluntad Y tu vida En las manos de Dios Y experimentarás La confianza Para continuar Tu camino Una producción De Pastoral De las Adicciones Y Montemaría Radio y Televisión Amigos en favor De la familia Nos encontraremos La próxima semana Radio y Televisión Radio y Televisión